no se olviden de descargar la mejor aplicación del fútbol nacional internacional se llama one football esta aplicación les dará todas las noticias la actualidad y el minuto a minuto de cada partido de sus equipos favoritos es totalmente gratuita y está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para ios o para android aquí abajo les dejo el link para que la descargue llegando aquí a la cancha gracias peregrino él no mames el maestro del aire voló por sus montañas y nos hizo llegar tarde verdad maestro del aire de la igre está a punto de empezar el partido no 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 ¿Dónde? Éramos tres minutos tarde, pero aquí estamos. Eso, bien. ¡Bien! 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 ¡Centrigol! 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 Les cae el primero y se van a la verga. Están destruidos, güey. Y el primero que les caiga es la verga. Bien, 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 ¡Centrigol, papá! ¡Centrigol! ¡Centrigol, papá! ¡Centrigol! 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 ¡Veníamos porque cae billones! ¡Escálalo, ¡ecálolo! ¡Escálalo, chamaco! ¡Vale! ¡Sentro! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Woo! 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 ¡Amen! 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 ¡Esa no es el tema! ¡Esa no es el tema! ¡Esa es el tema! ¡Esa no es el tema! ¡Vuelve! ¡Eee! ¡Vuelve! ¡Es penal, hijo de puta! ¡Vuelve! ¡Jala! ¡Jala! ¡Olé, ólé, ólé, ólé! ¡Láine, ¡Láine! ¡Olé, ólé, 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 ólé! ¡Láine! ¡En el pelo... ¡ Other感じ, conservadores! ¡Uhhh! ¡No me digan que voy a ganar brinde! ¡Oh! ¡Mucho golpendejo de héroe! ¡Mucho golpendejo de héroe! Estos son los putos días de visita, y más en esta cancha de mierda. ¡Campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Vamos, vamos, Aguilar! ¡Hoy yo te vengo a letar para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! Me encantan los días de visita. Este es un día más de visita. Nos paramos aquí. Aquí estamos. Y aún así nos siguen respetando. ¡Trudos, güey! ¡De Querétaro, locos! ¡Arriba de la América, putos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!